Música Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La guerra civil española provocó que miles de españoles se refugiaran en el sur de Francia, entre ellos muchas mujeres embarazadas, niños y judíos que encontraron en la maternidad de Elna el amparo, la protección y la vida que otros les habían robado. Hoy vamos a conocer más sobre esta apasionante historia, pero también os queremos invitar a compartir vuestra opinión en nuestras redes sociales, así que responde a esta pregunta, ¿cómo sobrevivieron tus abuelos la guerra civil española? Pues vamos ya con nuestro reportaje. Elisabeth, pese a su juventud, tenía carácter, y además era una mujer de convicciones, cuando ella tenía una convicción y sabía que lo que quería lo lograba. Ella tenía 22 años, era muy joven y estaba sola, o sea, se enfrenta a una tarea inhumana, pero fue una tarea de fe. En los momentos más duros de su vida, cuando muchos están huyendo y escapando de los conflictos, ella va a acudir a ellos, no porque sea una aventurera ni una persona que quiere arriesgar su vida, sino porque tiene una vocación de servir a los niños. Nunca, nunca ha querido protagonismo, nunca ha explicado lo que ha hecho, nunca ha dicho lo que he hecho yo, es una cosa, no soy un héroe, pero ella ha dicho, he hecho mi tasca. A inicios de 1939, en la playa de Argelés, en el sur de Francia, justo al otro lado de los Pirineos, se agolpan 100.000 republicanos de casi medio millón que huyen de España en la recta final de la guerra civil. Los acompaña la maestra Elisabeth Eidenben hasta que supera la frontera. Al poco de iniciarse el conflicto, esta joven se había inscrito en la coalición humanitaria Ayuda Suiza, que reunía a una veintena de asociaciones de su país. No solamente era hija de un pastor luterano de Zürich, ella decía que las prédicas de su padre habían inspirado el trabajo que hacía, sino a medida que iba ganando en edad, también aumentando los años, se hizo una fe mucho más profunda. Ella estuvo particularmente en este periodo intenso que pasa en la época de la guerra, en medio de la actividad, pero ella siempre decía que era la fe la que la había inspirado. Dado su carácter neutral, la plataforma se ofreció a ambos bandos, pero Franco rechazó la propuesta. Pronto la red abre un orfanato cerca de Alicante, con camiones llenos de alimento y ropa, van y socorren, entre otras, a Madrid, bajo el bombardeo sublevado. Al regresar, rescatan a los niños. También establecen dos de sus comedores en colegios de la Iglesia Evangélica Española. Así, coopera junto con los protestantes de la capital. Y entonces, durante ese tiempo, están sirviendo de alivio, de bálsamo, y ya no solamente a nivel de alimentación física, sino dando una esperanza, un apoyo, transmitiendo una fe, porque ellos lo están haciendo por amor, lo están haciendo porque aman al prójimo, lo están haciendo porque ven que hay gente que sufre, que no tiene nada, y se están entregando de lleno a cuidarlo. Ella, junto al equipo de voluntarios que salen hacia Francia, escapando ya de Barcelona, que ha caído o está a punto de caer en manos franquistas, no solo sufre ataques espontáneos, sino sobre todo que la mayoría de furgonetas, camiones, todos los vehículos que están desplazándose para huir, tienen que detenerse y hacer parte del viaje caminando. Como muestra el Memorial de Argelés, abierto en 2014, se hacinaban a los republicanos en aquella costa especialmente al inicio. Las alambradas separaban a las familias. Por un lado, las mujeres y los niños. Por el otro, los hombres. Las autoridades francesas, que no querían enemistarse con el bando nacional, ni siquiera cubrían necesidades básicas. Había sarna, había piojos, la disantería. Se moría mucha gente. No comía nada más que garbanzos y bacalao sarao. Estas eran las condiciones en las cuales el país de droit de l'homme, de Voltaire y de Rousseau, acogió a los españoles. Hacía mucho frío, la humedad, y no les dieron nada. O sea, apenas algunas mantas. Con esas mantas hacen cabañas, como pueden. Se dan cuenta que las mujeres están dando a luz en la arena. Que muchas de ellas no tienen agua para darle a sus hijos y les dan el agua del mar y les producen la muerte. Que no les pueden dar el pecho porque no tienen alimentación adecuada. Cuando estos niños nacen, el 95% de estos niños mueren. Porque no solamente es dar a luz, sino que dan a luz y las vuelven a llevar tal como están, sin recuperarse, sin nada, sin medios ni leche ni nada. Las vuelven a llevar a los campos de concentración. En diciembre del 39, Elizabeth inaugura la maternidad de Elna a unos 10 kilómetros. El Servicio Civil Internacional, entidad protestante que inspira y coordina la ayuda suiza, canalizó los recursos económicos y los voluntarios para alquilar y restaurar este palacio abandonado. Antes de eso, ella había vivido un punto de inflexión al retornar a su casa. Allí se sabe que hay un encuentro con su padre que le dice, bueno, ¿qué haces aquí? Y curiosamente, imagino que todos los padres siempre intentamos proteger a nuestros hijos. En cambio, ella se queda muy sorprendida. Bueno, pues he escapado de esta situación. No puedo seguir adelante. Entonces el padre le dice, bueno, es que debes estar donde Dios quiere que estés. Es aquí donde quieres que estés. Y entonces eso la hace despertar. Desde 2006, la antigua maternidad cuenta cada día su apasionante historia. Y es que un grupo de mujeres acogía a quienes iban a dar a luz, les ayudaban a recuperar la salud, las asistían en el parto y las cuidaban en las siguientes semanas. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, llega desde Europa sobre todo madres judías que escapan del nazismo. Entiende que el servicio cristiano hay que hacerse indistintamente del credo y de la condición, raza y cualquier tipo de religión que tengan las personas. Ella entienda que es un servicio a todos. A lo mejor habías visto, como le pasó a una mujer que testimonia que se llama Merced Domènech, habías visto el hijo o la hija de tu compañera morir en el campo después de haberlo enterrado hasta el cuello para que al sol lo salve. Y tú estás embarazada y ves morir el bebé de tu amiga y te imaginas. Cuando te encuentras en Elizabeth y te sales de este infierno, aunque sea por dos meses o tres meses, es espectacular. Si bien en una primera etapa las autoridades toleraban esta labor, la situación empeora con la llegada del régimen de Vichy, que colaboraba con Hitler. Ante esto, el gobierno de Suiza busca proteger a la maternidad y la sitúa bajo la tutela de la Cruz Roja. Pero Elizabeth desoye sus llamadas a la prudencia que implicaba no albergar a más judías. Le preocupaba su estado emocional, le preocupaba su reinserción cuando estuvieran bien, su estado físico. O sea, era una mujer que velaba por la persona, por la persona que tenía adelante y por el futuro de esa persona. A partir del año 42, ella empieza a tener serios problemas con la Gestapo. Interviene en la maternidad y ella empieza a falsificar los nombres. Todos los nombres de judíos aparecen cambiados. No registraron al principio, al ver las listas de nombres, pero luego cuando empiezan a sospechar que están cambiando los nombres y que empiezan a intentar hacer intervenciones. Desde su cuarto, Elizabeth veía crecer la hostilidad hacia este refugio de paz. Un día, dos soldados alemanes se presentan para llevarse a dos judías. Ella las protege con diversas excusas, como que ese era territorio suizo, que el teléfono estaba estropeado o que nunca las había visto. Finalmente, deciden arrestarla. El centro corría serio peligro. Y entonces las madres van a buscar las mujeres a donde estaban escondidas y las libran a los alemanes. Una de ellas se llamaba Lucy y las dos murieron en Auschwitz. Vaya, no se sabe nada más de ellas. Se supone que se han muerto en Auschwitz. Y una de las dos eran probablemente muy amigas con la Elizabeth, Lucy, se llamaba, con un cabello peligrojo muy majo. Y ella murió, Elizabeth, con la foto de Lucy en su mesita de noche. Durante la Pascua de 1944, la Gestapo clausura la maternidad. Al acabar la contienda y fuera de Francia, Elizabeth se involucrará en proyectos evangélicos de ayuda a víctimas de violaciones de guerra o en casas de acogida para la reinserción de mujeres. Ahora, este lugar reserva además una sala para exposiciones temporales sobre los refugiados. Como ella deseaba, cultiva el auxilio hacia gente de cualquier ideología, raza o religión. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en la maternidad de Elna, pues me conmovió el corazón. Iba en un viaje organizado en el año 2011, con un grupo además de evangélicos, de protestantes. Y me acuerdo que todos subimos, empezamos a ver la maternidad. No sabíamos dónde íbamos, solo que había una mansión medio abandonada. Empezamos a ver cada zona. Y se hizo un gran silencio y cuando bajamos todos y nos miramos unos a los otros, estábamos llenos de lágrimas. Apenas se conoce a personas como ella. Es una de las grandes olvidadas porque ha habido muchas personas que se han entregado en cuerpo y alma en ayudar a los demás. Han dado, por vocación, por fe y por entrega personal, han dado su vida como ella. Y no se la reconoce. Estoy segura que si preguntamos quién es, nadie sabe quién es. Casi medio siglo después, salía a la luz la labor olvidada de la maternidad, gracias a un niño judío nacido allí. De los casi 600 bebés, dos tercios eran de mujeres republicanas y un tercio de madres judías. Desde entonces, ella recibe reconocimientos institucionales. La cruz de San Jordi de Cataluña, la cruz de oro de la Orden Civil de la Solidaridad de España, la Orden de la Legión de Honor de Francia, así como el Galardón de Israel. Le han dado aquí a Elizabeth la medalla de los justos. La asociación Leish Vashem le ha dado la medalla de los justos, como Schindler, la medalla de los justos. Y en esta medalla, en hebreo, adetrás pone, quien salva una vida, salva a la humanidad entera. Elizabeth aquí salvó casi 600 vidas. Os dejo contar cuántas humanidades esto hace. Demuestra también el valor mismo de la vida humana para ella. Yo creo que constantemente la tentación que tenemos es relativizar el valor de esa vida. Y ella se concentró en aquellas criaturas que venían al mundo, porque creía que tenían un valor infinito a los ojos del creador y del autor de la vida. Y estaba dispuesto a defenderla con su propia vida, como hizo frente a los nazis. Argeles también recuerda con placas y un monolito la centrada norte y sur del primero de los campos de concentración galos. En un extremo donde estuvo ubicado el llamado cementerio de los españoles, recuerda a los cerca de 400 internados muertos en la playa. La mayoría de esta nacionalidad. Una cuarta parte, niños. Un lugar al que la valentía y la fe de Elizabeth y su equipo robó muchos nombres, salvándolos de una muerte segura. Damos gracias a Dios por mujeres como Elizabeth Eldenbentz, quien arriesgó su vida por salvar la de muchos otros. José Pablo, ¿cuántas maternidades de Elna necesitamos? Bueno, yo te diría también cuántas mujeres como Elizabeth necesitamos hoy, ¿no? Pues sí, porque al frente de toda acción hace falta una persona. Claro. Bueno, pues, ¿sabes qué? Yo creo que las hay. Tal vez no lleguen a tener la fama de Elizabeth. Nadie escriba ningún libro sobre ella, sobre sus hazañas. Pero el reino de Dios está lleno de mujeres valientes que hoy están arriesgando sus vidas por los refugiados, por los pobres de la tierra. Son mujeres anónimas que me recuerdan un texto de La Palabra de Dios, donde habla acerca de estos héroes anónimos. Dice lo siguiente. Estas personas, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos, por los montes y por las cuevas y cavernas de la tierra. Está hablando de esos héroes, heroínas de la fe, que sufrieron todo tipo de penalidades, pero nada les frenó para cumplir su llamado, su misión, su vocación de servicio y de amor al prójimo. Un servicio que hicieron también por amor a Jesús, empujados por su fe. El mundo no es digno de esas personas, pero Dios lo ve todo, conoce todo y recompensa todo servicio anónimo que hacemos en su nombre. Así que algún día, te aseguro que llegará ese día, habrá recompensa y habrá fiesta y Jesús mismo pondrá una corona en su cabeza, de modo que no nos cansemos de hacer el bien. Gracias, José Pablo. Queremos animarte a leer la Biblia. Y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la Sociedad Bíblica de España, podemos regalarte una. Así que si todavía no nos la has pedido, llámanos al teléfono 917434400 y os la haremos llegar totalmente gratis. Y también tenemos una atención con nuestro club de amigos y en esta ocasión, si tú formas parte de la atención, porque vamos a sortear este libro, La Introducción a la Teología del Nuevo Mundo, un libro de Oscar García Johnson que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Clie. Muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo, en este día. Y no lo olvides, tú vales mucho para mí.